¡Suscríbete al canal! Gracias por su compañía, gracias por estar en sintonía de este programa, donde vamos a hablar de esa Alianza Tigres que se las trae. ¿Qué tal, Rodro? ¿Cómo vas? Gusto estar contigo, con ustedes compañeros, con la gente que nos sintoniza en la víspera de la Alianza Tigres, el equipo regiomontano que ya está en el país. Y no se guardó nada, no se guardó nada el Tuca Ferretti, ahora vamos a estar platicando, vamos a estar ampliando esta información. Chelo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, pues hoy quedó confirmado, además de que viene Tigres al país, de que la Champions le ha quitado ese lugar especial que tenía el Mundial antes. El mejor fútbol se practica en la Champions, definitivamente. ¡Espetáculo! ¡Espetáculo! Otra cosa que voy a demostrar es que todos los sistemas son válidos, señor Eugenio Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Feliz noche! Definitivamente, señor Diego López. Buenas noches, Rodrigo, Marcelo, a toda la gente que está siempre pendiente del gráfico. Te veo un martes a gran nivel y mañana miércoles un partido de lujo en el Monumental Estadio Cuscatrán. Lo vi ayer por la noche, lo seguí ayer por la noche. Buen programa tiene, ¿eh? Gracias, te vas a mandar un saludo. Esa no es una opinión nada objetiva, señor. Iniciamos con Discusión a la Carta. Esta noche, en Discusión a la Carta. Alianza ante un carnívoro. ¿Este Alianza es mejor que el de hace un año? Sin faltar el pistoletazo de Champions. Bueno, tenemos que empezar hablando de los salvos de la Alianza que realizaron este día su última práctica previo al duelo de Liga de Campeones de CONCACAF. Recordemos que iniciarán en octavos de final directamente esta competición. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo conocemos en el siguiente informe. Alianza, Alianza reconoció el, digo, reconoció, entrenó en el Estadio Cuscatrán. Y de las principales novedades y de las principales noticias este día para el plantel capitalino, Marcelo Eugenio Rodro, es que se confirmó que Henry Romero se recuperó y va a poder estar en el banquillo. Así lo dijo Wilson Gutiérrez, en el banquillo. Es decir, va a saltar con Rudy Clavel y con Mario Jacobo de entrada. También lo confirmó, bueno, lo reconfirmó y ya lo había hecho el domingo pasado. Una pareja de centrales suplentes, pero yo creo que suplente entre comillas. Porque Alianza arrancó el torneo local con la titular, con Iván Mancía, que ahora está lesionado. Con Catrachito Portillo, con el Catracho de que ahora está habilitado. Pero yo creo que Mario Jacobo y Rudy Clavel han hecho muy buen trabajo. Y los laterales seguramente, me parece que en partidos como este son incluso más decisivos. Son pocos partidos los que ha jugado Mario Jacobo y Rudy Clavel. Es decir, que yo recuerdo partidos completos, los últimos dos, por la ausencia de el Placo Mancía y de Henry Romero, ambos lesionados. ¿Les pesará esto para el partido de mañana? Sí, por supuesto. Es decir, en su mejor momento, Iván Mancía y Romero son top tres de los centrales del país. Puedes sumar ahí a Roberto Domínguez si querés, entre los mejores centrales y ya está. Debería estar Henry Romero en la selección y Iván Mancía es inamovible. Pero no han tenido un buen arranque, al parecer la sobrecarga de minutos le pasó factura al final a Iván Mancía. Y bueno, Henry Romero no regresó a tiempo. Y te queda Jacobo y Clavel, que Clavel lo contrataron para el lateral derecho para que compitiera con el Polaco Marroquín. Y les ha resultado bien en el centro de la defensa. No es la defensa ideal, pero tampoco, es decir, de lo que más se han banaloreado el técnico aliancista y la directiva aliancista en los últimos partidos, es que mantuvieron la puerta cero gracias a que Jacobo y Clavel dieron la talla en la liga local. Sí, van a tener enfrente a André Pierre Guignac y a Ener Valencia, seguramente. Eugenio, estos dos centrales con poco ritmo de juego en ese torneo. Bueno, pero yo comparto plenamente lo de Chelo, porque la situación no es lo ideal. Lo ideal es que tengas a tus jugadores del nivel que hablaba Marcelo, que hubiesen sido los centrales. Pero si las cosas salen bien mañana, es también esa oportunidad, ¿no? Somos 23 en el equipo. Y no están aquellos dos que ocupan estos sitios, pero nosotros respondemos. ¿Y qué tal hacen un partido serio, un partido que logre sostener lo que pueda presentar Tigres? Te puede ocurrir otra cosa, la falta de experiencia frente a un nivel un poco más alto futbolístico, entran en nervios y se puede venir también una situación que ojalá no ocurra. Pero eso lo vamos a descubrir hasta mañana. No los tienes como técnicos, tienes que tener estos dos. Ojalá lleguen con la confianza de que es su primera gran vitrina y que es el momento de que los mexicanos sientan que no van a tener un partido cómodo, que van a ir a apretar, que van a ser... Alianza, este partido le cae en el momento donde, aparte que te haya lesionado a Iván Mancía, recuperándose a Henry Romero, apenas saliendo a Marvin Monterrosa. Ahora, aparte el polaco todavía entre algodones, seguramente Jonathan Jiménez jugará mañana por derecha y lo hará Israel Landa Verde por izquierda. Va a ser cuestión de último momento. Narciso Orellana no jugó porque tenía molestia en los aductores, por eso no jugó el domingo. A ver, yo voy a decir algo de Narciso Orellana. Y es que se le están jugando con este volante, se le están jugando, está a nada de sufrir una grave lesión por el tema de los aductores. Entonces, tiene que parar un poco Narciso Orellana, tiene que nivelarle las cargas al volante salvareño. No me lo estoy inventando. Tiene que parar un poco las cargas a Narciso Orellana porque si no luego va a tener que estar parado por mucho tiempo. A ver, pero... Pero seguramente... Pero Diego, te está escuchando el cuerpo médico de Alianza y dice... ¿Cómo Diego dice que estamos colocando en el rol a un jugador que se puede lesionar? Sí. El cuerpo médico de Alianza, estoy seguro que también lo sabe. Sí. Estoy seguro que también lo sabe. A veces no se puede, a veces no se puede darle minuto. Pasó el año pasado, en noviembre dijeron, así como va Marvin, se va a lesionar. Y pasó. No, pero lo de Marvin es una entrada, Chelo. No puedes comparar una cosa con la otra porque lo de Marvin fue un entradón que lo votan de la final y lo votaron en estos primeros meses. Pero una lesión en el fútbol como en el deporte de alto rendimiento te puede llegar en el momento... Pero lo que dice Diego... Ojalá que no suceda, ojalá que no suceda, pero sigamos hablando del partido y luego te cuento bien qué es lo que está pasando con el Chicho Orellana. ¿A quién ponen a la par de Narciso? ¿Monterrosa para los 90 minutos? No, Marvin no puede estar 90 minutos. Si viene de no jugar, viene de una lesión. El ritmo de Tigres es un ritmo al que Alianza ha jugado en los últimos cuatro años... ¿Qué? ¿Unos cinco partidos? Sí. Contra Olimpia en el 17, algunas finales con Santa Tecla... Monterrey. Monterrey, San Carlos me atrevo a decir. Sí, fue una buena serie. O sea, pero ¿cuántos partidos? Yo creo que no ha jugado ni 15 partidos al nivel que va a estar exigido mañana en el Cucatelán. Entonces, si no estás al 100% contra jugadores así como los de Tigres... Es importante lo que decís porque mantener ese ritmo, mantener esa intensidad, quizás no por los 90 minutos, pero en los tramos que el partido los requiera, va a ser necesario para el medio campo de Alianza y para los laterales que ya lo mencionaba y destacaba Rodri. Cuando hizo el partido contra Monterrey acá, me acuerdo, lo que todo el mundo decía, lo que todo el mundo destacaba de Alianza, ¿cómo corrieron? Sí. Necesita gente que corra, que corra 90 minutos. ¿Cómo corrió Jiménez ese partido? Me acuerdo, perfecto. En Polanco también. A ver, entonces, ¿vos crees que va a poner a los dos contenciones y a Ponce adelante? Yo creo que seguramente va a ser Narciso con Isaac Portillo. Yo así me lo imagino, Isaac Portillo tuvo un gran cierre de campeonato, le cubrió las espaldas a Narciso en varios partidos y yo creo que tienen para... Bueno, pero escuchemos qué es lo que dijo el técnico y también el capitán Mario Monterrosa previo a ese partido. Para nosotros, lo quedamos con toda responsabilidad, sabiendo que al frente hay un gran rival, pero que nosotros creemos y confiamos en lo que nosotros hemos trabajado y en la capacidad de cada uno de los jugadores. Nosotros tenemos que salir a hacer nuestro trabajo con responsabilidad, eso sí, pero vamos a tratar de salir a buscar el partido, a tener un partido con buena posición de pelota, atacar, a presionar y teniendo esa responsabilidad y esa tranquilidad de que estamos en nuestra casa y que tenemos que tener obviamente algunas precauciones. Yo he visto a Tigres, tiene jugadores importantes, tiene jugadores rápidos, es un equipo que se caracteriza por juego rápido, en defensa, en ataque, no es un equipo que tenga pausa, es un equipo que trata de jugar todo el tiempo al mismo ritmo y tal vez ahí tenemos que aprovechar nosotros la posición de la pelota y ponerlos a correr. Nosotros sabemos que es una cancha difícil para los rivales porque es una cancha pesada y hay que tratar de aprovecharla al máximo con nuestras características, con una de nuestras cosas positivas que es la posición de la pelota y atacarlos. Yo creo que hay que atacarlos y tener seguridad atrás para evitar las salidas rápidas que tienen ellos que son importantes y son muy rápidos. Es una gran posibilidad, hemos tratado de darle continuidad a un grupo, creemos que es importante, obviamente los dos centrales que han venido jugando, que ya en dos partidos con su defensa en cero van a tener esa posibilidad de continuar. Primero, pues por la ausencia de Mancía, su lesión, segundo Romero hasta ahora está regresando a las prácticas y lo más importante es porque vienen haciendo un buen trabajo y eso hay que reconocerlo y van a tener esa posibilidad. Mirando un poco, analizando lo que fue el partido, lo que ha sido los pocos días de esta semana para trabajar, pero creo que hay una gran posibilidad de que sea casi que el mismo grupo. El caso de Henry está en ese proceso todavía de recuperación, ya está trabajando con el grupo, seguramente mañana va a estar en el banco de suplentes como una alternativa. Vamos a tratar nosotros de imponer nuestro juego, nuestro ritmo, llevar el ritmo del partido hasta donde nosotros queremos, sabemos que a ellos les cuesta mucho jugar en este estadio por el tipo de grama, por lo pesado que es y bueno, nosotros vamos a tratar de aprovechar eso. Sabemos que va a ser muy difícil, pero tenemos que hacer lo posible por toda la gente que nos va a venir a apoyar y por el grupo también, que creo que estos partidos son muy lindos para nosotros y todos estamos muy motivados. Ya hemos jugado con Monterrey este torneo y lo pudimos hacer un muy buen trabajo, tácticamente estemos muy bien en los dos partidos y bueno, vamos a tratar esta vez de hacer lo mismo. Me quedo con las palabras de Wichon Gutiérrez. Vamos a salir a atacar y a presionar a Tigres. ¿Querés que lo consiga, Eugenio, con la velocidad que se caracteriza al cuadro mexicano, con Ener Valencia en una punta? Pues yo no sé si lo consiga o no, pero en tu casa, bajo tus condiciones, donde Alianza, hemos visto en los últimos tres años al mejor Alianza, tiene que hacerlo, tienes que provocar eso, tienes que ir a buscar algo mañana, tomando precauciones, conociendo cuáles son las virtudes de tu rival y que el planteamiento salga bien. Pero Alianza tiene la cita mañana, con su gente, va a llegar mucho público, creo que es un lujo de partido y Alianza tiene que aparecer mañana en el plano internacional y ojalá que haga un buen partido. Va a tener que hacer un relojito la defensa de Alianza para saber cubrir las espaldas, para que no le gane en velocidad y también para rechazar la cantidad de centros que le van a llover a André Pierre Guignac si es que llega a jugar. Lo que pasa también es que, o sea, Alianza no es el primer equipo que le va a presionar arriba a Tigres, o sea, Tigres está acostumbrado a ese tipo de partido, bravo, te visita, me imagino cuando va a jugar a Querétaro y juega con Juárez o estos equipos así, se le hace complicado a Tigres. No es el mejor Tigres, yo creo que el mejor Tigres era el que jugó dos finales de Liga de Campeones consecutivas hasta hace poco, que quedó campeón, creo que le ganó una final en América, me parece, que desde finales de década pasada, ahorita se ha caído un poco el equipo, pero igual es un equipo que está acostumbrado a esto, puedes decir que la Alianza lo presione, no es que va a ser un paseo en el parque, pero tampoco va a ser un escenario desconocido, pues, los capos de hostil han estado ahí, incluso han ido a Libertadores a jugar cuando todavía competían en esto. ¿Tiene Alianza para presionarle y atacar a Tigres mañana? Debería, vamos a ver, en contexto, Alianza el año pasado jugó contra Monterrey, que terminó siendo el campeón, el campeón de CONCACAF, le sacó un 0-0 muy valiente, luego la directiva, bueno, un cambio en la dirección técnica, pero en fin de año hacen un cambio en el plantel, afuera todos los extranjeros, vengan otros. Extranjeros que rendían, algunos de ellos, titulares, algunos de ellos. ¿Cuál fue el argumento? Mejorar a nivel internacional, o sea, ¿qué significa mejorar? No en el campeonato local, porque ya se había quedado campeón con los extranjeros anteriores, mejorar en partidos de Liga CONCACAF y en Champions. Mañana es la Champions, si no se muestra una mejor cara, yo no sé si hay que ver tanto a la... Hay que ver a la cancha, pero también hay que ver al banquillo y a la directiva. Eugenio, sos el que más partió. Por esos cambios, ¿no? Sí. Que no se mantuvo... Dentro de un proyecto exitoso, se marcaron esos cambios. Exacto. Ahora, tiendo a creerte o creer que nos dices que si no funcionan esos cambios, porque ha sido muy corto la inyección, hace muy poco tiempo. Entonces, claro, no hay que ver solo al plantel, sino que esas decisiones influyeron en que en lugar de potenciar el equipo... Es probable que ni siquiera hagas la serie que hiciste contra Monterrey, Diego. Pero Soto no... Tiene razón, Rodro. Sí, sí, en cierta parte, porque Soto no participó de Liga de CONCACAF. Sí. Oliveira, ni Liga de CONCACAF, ni Liga de Campeones de CONCACAF. No viajó. Ni siquiera viajó. Es decir, yo creo que con poco la superan. El tema pasa porque Tigres juega en una liga de mayor nivel. Total. Se juega a otras velocidades, con lo que tú quieras. Eso mañana en un partido, lo único que tiene que hacer alianza es tratar de conseguir una comunión rápida con el gran ambiente que va a tener su público. Monterrey va a esperar a ver cuál es el nivel que tiene realmente alianza. Y así manejan los partidos estos equipos mexicanos. Ellos piensan, vienen acá, en el de vuelta liquidamos. Ya es como que nosotros nos toque un equipo a la alianza contra Surinam. Decimos, allá vamos a hacer un partido, terminamos 0 a 0, 1 a 1, pero acá en el Cusca le metemos los cuatro y nos metemos a la siguiente ronda. Tenemos que estar conscientes. O sea, si tú conversas esta noche con un periodista deportivo de México, te dice, Tigres tiene que tener el fútbol para imponer condiciones. Porque el nivel es distinto. Pero en tu casa, con tu público, haciendo un buen partido, puedes meterle algunas circunstancias. Y sobre eso te quería preguntar. Has visto tantos partidos y siempre se dice que la cancha del Cucatlán le pesa a los equipos mexicanos. ¿Será esto verdad? Cualquier campo visitante en materia futbolística te cuesta más que jugando bajo tus condiciones en tu campo donde practicas, donde entrenas todos los días. Encima vas a tener un público en contra de Tigres que mete mucha presión. Si Alianza encuentra esa fortaleza futbolística, puede hacerle un gran partido a Tigres. Y ojalá que esos niveles que se tienen en las ligas, que a veces los trasladas a un torneo internacional, pues muchas veces o en la mayoría de oportunidades, muchos de esos partidos que tú dices que yo he visto, terminan ganando e imponiéndose. Eugenio, pero tú hablabas de los colegas mexicanos, pero si a nosotros nos preguntaran que si Alianza va a enfrentar en una serie de ida y vuelta de copa al dragón de segunda división, está claro que nos preguntan nosotros y diríamos, Alianza tiene que imponerse, así como Tigres tiene que imponerse sobre Alianza. Alianza tiene que imponerse y si llega a accidentarse Alianza y pierde uno a cero en la ida, ¿sabes que en la vuelta lo va a liquidar? ¿sabes que Alianza lo va a rectificar seguro en la vuelta? Es decir, igual que Tigres, si le llega a pasar algún accidente en el Coatlán, allá en casa, allá en el norte de México, seguramente. Yo lo que quería referirme, lo que estaba hablando antes de ustedes, antes de... ¿Tú crees que a Tigres ese periodista mexicano le va a perdonar que quede eliminado con Alianza? Por supuesto que no. Sería un fracaso para Tigres. Sería un fracaso. Para Alianza perder la serie contra Tigres, hablemos ya del partido de ida y vuelta, es un fracaso. Depende, depende de cómo lo juegue. No, si mañana hace un buen partido, agrada a su público, da fútbol, brinda un par de goles y compite bien, la gente va a terminar muy contenta. Mira, Alianza para mí, en diciembre, cuando comienza a tomar, después de que sale campeón, y toma, se reúne para tomar decisiones sobre los extranjeros, sobre quiénes pueden venir y sobre quiénes realmente no van a seguir, hace una apuesta, ya sabía quién iba a enfrentar en febrero, y hace una apuesta arriesgada, de riesgo la apuesta. Vamos a cambiar a esos jugadores, nos va a tomar tiempo adaptarlos, puede que tengamos ciertas lesiones, pero nos puede salir bien el asunto, podemos dar el salto o puede salir un poco mal, porque es una inversión además. Yo sé que todos estamos intentando hacer en la cabeza el juego de la imagen que dejó Alianza contra Monterrey, cómo le compitió, y justamente sobre eso vamos a un verdadero pamplinas que nos ha preparado la producción sobre Alianza y Monterrey, y dice la primera afirmación, el Alianza que enfrentó a Monterrey era mejor que este, Verdad o Pamplinas, fue hace un año, ¿verdad? Sí, hace un año, Rodro, Verdad o Pamplinas. Verdad, no en cuanto a la calidad de sus jugadores, yo creo que porque venía de tres torneos con el Zarco, venía de, no venía de cuatro torneos con el Zarco, los jugadores se conocían más, tenían quizá sociedades dentro de la cancha más reconocibles, y este tiene seis meses con el profesor, la era el profesor Gutiérrez, y con un cambio de extranjeros, por eso es mejor el del año pasado. Chelo. Yo creo que sí es mejor el del año pasado, es decir, yo creo que la Alianza de ahora puede llegar a ser mejor, creo que tiene mejores jugadores, pero en ese momento, el del año pasado era mejor, hay que recordar que el del año pasado venía de ser casi tricampeón, solo porque Joel Aguilar no lo quiso de esa manera. Eugenio Calderón. Es una acusación muy seria, Chelo. No, no, es un hecho, él tomó decisiones que repercutieron directamente en el resultado, que evitaron que Alianza fuera tricampeón. La afirmación, ¿verdad, Pamplinas? Podríamos tenerlo como invitado un día, perfecto, a Joel Aguilar, chica, es una pregunta ya... Sí. Ni verdad ni Pamplinas, yo voy a esperar el partido de mañana. Es ahora, siempre esperabas al periódico del siguiente día. 24 horas antes, coincido en muchas cosas de lo que decían Chelo y Rodro, aquel Alianza estaba en un buen momento, que es la duda que existe con esta nueva contratación, con la serie de lesionados, con las ausencias, aquel Alianza estaba en un mejor momento. Pero yo voy a esperar el partido de mañana porque confío que Alianza tiene para hacer un buen partido frente a Tigres. Yo creo que en la imagen de los aficionados aliancistas va a quedar ese partido contra Monterrey, con eso, con esa vara que dejaron... Y si mañana hacen un buen partido, Diego, y le ganan uno a cero a Tigres... Esa va a ser la nueva vara para medir Alianza. Ajá, una nueva vara. Sí, sí, esa va a ser, porque ahora quedó la de Monterrey. Y ojalá no vean salir como salió Alianza contra Motagua allá en Honduras. Pero vamos a la siguiente afirmación de verdad o pamplinas de esta noche, que dice de la siguiente manera. La moderna Champions League es más difícil que los antiguos torneos de campeones y subcampeones de la CONCACAF. ¿Verdad o pamplinas? Recordemos que antes era un tema complicado en grupos, tocaba mexicano y MLS y que les explicaba uno nada más. ¿Robro? Es más difícil, sí, pero no por el formato. Yo creo que es por las diferencias económicas. Hace 20, 30 años, la Liga Mexicana siempre era más rica que la salvadoreña, pero las diferencias no eran abismales como ahora. Guiñac gana millones de dólares al año. Yo no recuerdo que en la Liga Mexicana o en la Liga de Estados Unidos hace 20 años hubiera salarios como el de André Pierre Guiñac. No se podía. Pero ahora las empresas han crecido tanto en Norteamérica que Centroamérica nos dejan en un plano muy abajo, demasiado. Y es por eso que ahora es mucho más difícil. Es más difícil ahora, yo sí creo, estoy de acuerdo con lo de Rodrigo, pero creo que hay un ingrediente más que además que para el fútbol, para los equipos salvadoreños, mientras se han ido desarrollando los mexicanos, estadounidenses y todos los costarricenses además, nosotros nos hemos estancado. A duras penas se ha crecido y Alianza es un lunar dentro de un desierto sin desarrollo en cuanto a fútbol. Entonces, ¿verdad? Es verdad. Eugenio. No los formatos, Rodrigo, lo decías. No es el formato. Sí. Y también lo de Chelo. El problema es que para nosotros hoy es más difícil, porque aquellos avanzaron y nosotros nos quedamos. Sí. Señor Diego López, usted está manejando el programa, tiene la guía. ¿Dónde le respondió otra? Sí. Mejor veamos a Tigres que va a hablar al país. Perfecto, vamos. Veamos a Tigres que es lo que pasó con el cuadro de Monterrey. Ahí está el Tuca. El Tuca Ferrete, André Piedra Guignac. Todas las figuras que llegaron ahora. Ahí está, mira, Nahuel. Son 10 años de dirigir, 10 años consecutivos de dirigir al Tigres. Ininterrumpido con Tigres, un entrenador que ha dejado una marca. Ener Valencia, veíamos a Guido Pizarro, ahí está André Piedra Guignac. Antes bajaba Nahuel Patón Guzmán. Nahuel. Un jugador que tranquilamente podría estar jugando en Europa. Guignac, sin embargo, sus últimos años del primer nivel vino a la CONCACAF y lo ha hecho muy bien. Además, el tipo ha creado un sentido de pertenencia en México. Y eso es muy raro en un jugador europeo. Él se siente mexicano, lo ha repartido muchas veces, pero además lo demuestra en la cancha. El nivel de compromiso es... Es raro que los europeos peguen en México. Sí. Pero generalmente vienen aquí, ni siquiera Guardiola. Sí. Bueno, Menés, el de la América, fue un fracaso. Esa imagen de los aficionados no buscando a Tigres, fueron a buscar a André Piedra Guignac. Sí, al delantero. Sí. Hay declaraciones de Guido Pizarro y del Tuca Ferretti que hablaron muy mesurado sobre el partido de mañana. Hablaron e hicieron referencia al partido contra Monterrey. Y ven con buenos ojos a los árboles de la alianza. Escuchemos. Sabemos perfectamente qué tipo de equipo vamos a enfrentar mañana. Qué tipo de fútbol, qué tipo de todo que tiene. Y sabemos perfectamente que la última vez que disputó un partido con un equipo mexicano fue en Monterrey. Y se empató aquí 0-0. Y allá apenas se ganó 1-0. Entonces no estoy de acuerdo con usted que aquí nosotros venimos a ver a la gente hacia abajo. No. Nosotros somos humildes y trabajadores. Y vamos a tomar el partido de mañana con toda la seriedad, sin menospreciar a nadie, porque nunca lo hemos hecho. Si empiezo a decir todo lo que sé del equipo de alianza, pues a lo mejor mañana cambian todo. Entonces mejor me lo aguanto. O sea, pero sé que es un equipo que tiene buenos jugadores. O sea, siempre ha sido referente en el fútbol salvadoreño. No es la primera vez que vengo aquí. Ya he venido como jugador, ahora como entrenador. Y conozco perfectamente el fútbol salvadoreño. La verdad. Y nosotros sabemos perfectamente que tiene un gran equipo. Es, no sé, siempre está en los primeros lugares siendo campeón. Y naturalmente tiene buenos jugadores y un muy buen entrenador. Y seguimos con la misma intención que tiene la institución, que tiene este grupo. Que cada torneo que disputemos llegara a lo máximo. Y esta no va a ser la excepción. Trataremos de arrancar el día de mañana de buena manera y apuntar a lo máximo. Lo mejor que podemos hacer es ser humildes, tomar cada compromiso con la mayor seriedad posible. Y enfrentando el partido de turno de la mejor manera. Creo que ese es el camino. Y bueno, si después no se encuentra en la final, tratar de ganarla esta vez. Muy medido. Mesurado el Tuca Ferretti. No venimos a ver a Alianza debajo. En el fútbol moderno está todo muy igualado. Haciendo referencia también al partido contra Montalegro. Mira, a diferencia, yo recuerdo que la mayoría de entrenadores de clubes mexicanos que han venido acá. Siempre vienen como con una especie de talante sobrado. Vienen a meterse en polémica con la prensa. A responderle mal. A Tuca Ferretti lo vi yo muy cómodo, muy familiar, muy relajado. Respondiendo cualquier tipo de preguntas. Inteligentes y no inteligentes. Igual no le importó mucho. Así que yo creo que... No sé si me corrían. Pero yo no recuerdo a un equipo mexicano que haya venido con todas sus estrellas. O con la mayoría de sus figuras. Como ha venido Tigres ahorita. Siempre las dejaba la mayoría. Incluso los de la MLS tampoco traían a sus jugadores europeos que tenían contra el Estado. Alianza versus el Norte, dice producción. Claro. Ese duelo con Atlante fue semifinal de la antigua Copa de Campeones de la CONCACAF. Alianza se quedó un paso de la final. Pero yo con el Atlante de Salvador, de Rubén Gómar Romano. Gran equipo. Y el último, esos son los partidos contra mexicanos en competencias CONCACAF. Ha jugado otros partidos con mexicanos, pero en torneos amistosos o de pretemporada. Ahí está. Monterrey. Veo estos dos resultados y me parece de nuevo que este va a ser más un duelo de formas que de score. Alianza para mí mañana va a ser juzgado por cómo juega. Coincido. Por cómo gane empate o pierda que por el resultado. Yo coincido con vos en eso. Estoy 100% con tus palabras. Entonces el partido de la forma. El partido de la forma, el partido de cómo compite más allá si pierde 1-0-2-0 que de verdad le logre competir al rival que tiene enfrente. ¿No pensás igual? Creo que se lo merece. Y su público tiene dentro de merecer cuando tú trabajas de cierta forma. El público mañana también debe entender que así como han tenido un gran plantel, ha habido un gran esfuerzo detrás, que es un proyecto que ha mostrado caminar, dar algunos pasos hacia otro nivel de profesionalismo. Usted no tiene absolutamente nada que contrarrestarle. Ojalá la gente mañana responda, el equipo responda y que todo salga bien el fútbol. Puede ser un equipo, un partido muy recordado. Yo recuerdo, para mí, el mejor partido que yo le vi a la selección fue, creo que fue en el 95 contra Yugoslavia y Coatlán. ¿Qué partidazo hizo la selección? ¿Ajueron en el mágico? En el mágico fue, bueno, y perdimos 4-1. ¿Quién dirigía esa selección? Era Pastoriza. Pero buen mar, Pastoriza. Cuando traes, en el fútbol, como todas las cosas, hay quienes saben, ese era uno, y hay otros que no saben, que son los que todavía nos tienen aquí en este... Bueno, cerremos el tema de Alianza-Monterrey, porque tenemos que pasar... Marcador, pronóstico. A la mañana. Tigres de Monterrey. 1-1. 1-1. Eugenio. 2-2. Rodro. 0-2. Pierda Alianza. Sí. Está bien, buenos días. Mañana se los... No, yo creo que... No, yo creo que pierda Alianza 1-0. 0-1. Muy bien. 0-1. Corte comercial, al volver hablamos del fútbol internacional, porque volvió la Champions en octavos de final, con buenos partidos, con buenos estilos, además, adentro de la cancha. Pausa, regresamos. Pausa.